Hola a todos, soy Luis Miguel Flores, Director General de Obra, Arquitectura y Construcción y en nuestro Departamento de Obra y Educación vamos a hablar sobre paneles arquitectónicos. ¿Alguna vez se han preguntado qué es un panel? ¿Qué quiere decir la palabra panel? Nosotros nos lo preguntamos e hicimos una clasificación sobre la palabra panel y otras palabras que lo van definiendo, que se van asemejando a la palabra. Si bien panel tiene un significado muy extenso, es utilizado en la construcción, es utilizado en otros campos que no es la arquitectura o que no es el diseño gráfico. En nuestro campo definimos el panel como este elemento móvil y ligero donde uno coloca información. También encontramos la palabra infografía. Si bien la palabra, la técnica de la infografía surge por los años 90 en el campo del periodismo, lo que representa es una imagen que nos explica el contenido y esta imagen está agenciada por texto, por ilustración y el propósito es sintetizar esta información. Si bien la información llega a ser compleja a través de la infografía, podemos simplificar la información para que llegue de una manera directa y rápida. También encontramos la palabra lámina que es, que designa esta pieza bidimensional estampada con algún diseño. Entonces, en todas estas palabras tenemos la connotación de que es un elemento bidimensional donde se coloca información a través de diseños, textos. Por uso y por costumbre, para nosotros los arquitectos lo llamamos panel arquitectónico. Creo que si hablamos con un no iniciado en lo que es la arquitectura, sería bueno hablar de panel o paneles arquitectónicos. Así es la palabra completa. Sin embargo, cuando hablamos con los arquitectos, ya sabemos lo que queremos decir a la hora de decir un panel. Si bien no hay una clasificación sobre qué es un panel arquitectónico, decidimos elaborar una clasificación y lo clasificamos como este elemento bidimensional que surge como herramienta explicativa para explicar, valga la redundancia, explicar el proyecto arquitectónico. Esta herramienta incluye todo tipo de imágenes, recordemos que la arquitectura tiene un lenguaje establecido, que son las plantas, los cortes, las elevaciones. Todo este lenguaje de la arquitectura dentro del panel arquitectónico se va agenciando de textos, de gráficos, de diagramas, para poder explicar de forma simple y directa el proceso y la obra arquitectónica de la cual surge. Una de las particularidades del panel es que el panel surge de la obra arquitectónica. Viene a ser una herramienta más que tenemos para poder explicar la obra. Entonces, este panel que desarrollamos debe estar en estrecha relación, ya sea con la forma, la textura, el tipo de la obra en sí. Si bien no hay una tipología del panel, en esta investigación que hicimos para poder hablar de paneles, encontramos, no en la parte estética, porque creemos que el diseño del panel va más allá de lo estético. Hay toda una estructura formal, interna, hay leyes perceptuales, que después vamos a hablar de eso. Entonces, decidimos clasificar estos paneles en cuatro tipos. El primero es el panel contextual. Este panel nos muestra el antes de la arquitectura. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos va a mostrar el contexto, nos va a mostrar el análisis, nos va a mostrar el cómo o el por qué la obra se inserta de tal manera en el lugar. Estos paneles van de lo general a lo particular. Van del contexto y pasa por el desarrollo de la obra arquitectónica. Van de los detalles, van de algunas vistas interiores. O sea, va de lo general a lo particular. Los paneles explicativos, si bien también explican la obra, lo hacen desde su entorno inmediato. Ellos no van tan a profundidad a analizar el contexto y todo eso, ellos van más a explicar la obra en sí. El proceso de la obra se sirve de las plantas arquitectónicas y nos muestran el proceso formal de la obra. Aquí algunos ejemplos. Tenemos una serie de paneles que van utilizando las plantas, esa axonometría planimétrica que utilizan. Y la imagen pregnante, como yo la llamo, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Que es la imagen pregnante en los paneles arquitectónicos. Los paneles de proyecto son un poco más sencillos, pero no menos importantes, porque cada herramienta está diseñada para una función determinada. Estos paneles se centran en explicar el proyecto en sí mismo a través, como les decimos, de este lenguaje arquitectónico, a través de las axonometrías y una imagen pregnante. Aquí otros ejemplos, como vemos, la misma tipología, las plantas arquitectónicas, algunas vistas axonométricas y la imagen pregnante otra vez. Si bien nuestra época está muy ligada a la tecnología, el arquitecto siempre está buscando herramientas que puedan explicar el proyecto. Y en esta época de la información, de la tecnología, o de la sobreinformación, como yo la llamo, surgen estas axonometrías explotadas que nos ayudan a entender el proyecto de una manera un poco más lúdica, quitándole peso al oficio. Como vemos, en estos paneles se despiesa la obra para aprender sus flujos, detalles, sus espacios, de una manera simple y directa. Aquí algunos ejemplos sobre más paneles axonométricos. Esta es la primera parte de nuestra charla, el primer design talk que tuvimos en Obra Arquitectura y Construcción. Y esperemos que les haya sido de utilidad. Tenemos mucha más información que brindar. Esperemos que se suscriban, que compartan el video. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Hasta luego.